Y desde que no estás conmigo, yo estoy mucho mejor Ya no padezco tus reclamos, ni tu inseguridad Sin tus fobias, ni tus traumas, ahora puedo respirar Creí que eran tiernos esos celos, sensibilidad Pero hoy son un tormento que no puedo tolerar No sabes ver señales, nunca te hable de amor No exageras tus emociones, sos tan cursi negador No más cantas, no más flores, no más mail desgarradores No me grabes compilados con baladas de amor Sos obsesivo, represivo, obsesivo, consiguo para algo Y siempre, perseguido, insostenible No me dejes más mensajes a tu rol contestado Desde que no estás conmigo, yo estoy mucho mejor Ten un poco de amor propio, más orgullo y dignidad No te humilles suplicando otra oportunidad Ya no hay libro de autoayuda que te pueda alcanzar Te sugiero que te trates en cadena de aliván Sos obsesivo, represivo, obsesivo, obsesivo, consiguo para algo Insútil, perseguido, insostenible La patología, medícate por favor Desde que no estás conmigo, yo estoy mucho mejor Me exasperan tus reproches Cada día y cada noche No soy sol y poco mía Pero yo soy la que no puede respirar Sos obsesivo, represivo, obsesivo, consiguo para algo Y siempre, perseguido, insostenible No me dejes más mensajes a tu rol contestado Desde que no estás conmigo, yo estoy mucho mejor